Yay, ¿qué pasa loco si lo que haces aquí, Yoyito? Y bienvenidos a lo que sería el tercer escenario, la colmena de Resident Evil Outbreak. El hospital se ha convertido en una especie de colmena llena de horrores. Escapamos, pero siempre nos perseguirán en pesadillas. Este nivel me da bastante pavor, no os voy a engañar. Y es que... no, no os voy a mentir. Este fue el nivel que en su momento, cuando me pasé este juego por primera vez, más tiempo me quedé pillado. Estuve como cosa de un mes para poder terminarlo, o sea, una verdadera locura. Por el hecho de que no sabía cómo continuar, entonces siempre acababa muriendo por infección, por quedarme sin recursos, por el boss del escenario. Y un mes, sí, como lo estáis oyendo. Es por eso que vamos a ir con Yoko. Yoko, ¿por qué? Porque Yoko, como dije al principio, puede llevar el doble de inventario. ¿Qué nos va a permitir esto? No llevar más curas y munición en sí, ¿vale? Porque Cindy también puede llevar curas aparte. Sino por el hecho de poder llevar más objetos de misión a la vez que es lo que nos cunde. Y no dejarlos por ahí perdidos y desperdigados. Ya que en este nivel, por lo que yo recuerdo, tenemos que tener una organización brutal. Sí. Vale, y estamos en el hospital. ¿Qué compañeros nos van a tocar? Creo que este es el nivel de Kevin y Cindy, o sea, que seguramente estén ellos dos. A ver, ¿qué tal? Hostia. Hostia, Jimmy, otra vez. Hay un botón para llamar a la enfermera. ¿Quieres pulsarlo? Sí. El interruptor no está roto, pero no funciona. Vale, pues... Estamos en el hábitat 1201, tercera planta del hospital de Raccoon City. ¿Qué pasa, loco? Me encanta que hablas así, como que súper tranquilo, rollo. Aquí no está pasando nada. Yo soy doctor. Hay zombies fuera, pero el objetivo ahora mismo es salvar a todos los pacientes del hospital. Vale, el tema de mecánica más o menos vamos a seguir. Yo creo que la misma que tuvimos en el escenario anterior. Y es posible ir más o menos bien, a buen paso, a buen ritmo, organizados, viendo todo bien, leyéndolo todo, prestando atención a todo, organizándonos con el tema de los signals de la mejor forma posible, tanto nosotros como nuestros compañeros. ¿Para así poderlo terminar sin problemas? ¿Qué es la idea? Hostia, un zombie ahí, que mal rollo, me da a mí que se va a levantar. Habitación 302. Vale, veamos qué tenemos por aquí. Un palo, pues no. Ahora mismo no. Vale, tenemos aquí un documento. Hostia. ¿Y esto cómo se lee? Diario de un enfermero. Deberíamos habernos liberado de esa cosa hace muchísimo tiempo. Se hizo con el cuerpo de Robert, a pesar de que me aseguré de meterlo en una bolsa hermética. La munición de la pistola de seguridad se ha agotado, pero de todos modos ni siquiera le arañaban. ¿Qué voy a hacer ahora? La mordedura de esa cosa no se cierra. He perdido mucha sangre. Me mareo y tengo náuseas. Aunque me oculte, esa maldita cosa me pisa los talones. Se mueve demasiado rápido. Ahora que lo pienso, al principio se movía mucho más despacio. Es un depredador y me temo que le anima el olor de la sangre. No aguantaré mucho más. Seré su próxima víctima. Hostia, pero yo no quiero estar encima ahora, tío. ¿Por qué no podía ser un documento normal y corriente? Entra aire de fuera. Hay muchísima... ¿Cómo? ¿Hay muchísima qué? Humedad. Estamos en verano, ¿eh? Vale, nos hay una pistoleta. Mamón. Ahí está, ahí está. Cuidado, cuidado. Cindy, Cindy, Cindy. Quieta, coño. Vamos, vamos. Y el otro por ahí, ¿sabes? No sé dónde se lo escuchaba. Estaba debajo de una cama o algo. Qué grande, Jimmy, tío. Es que cuando lo utilicemos... Diremos siempre eso. Kiss my ass, bitch. Vale, pues ahí lo tenéis. El problema de este escenario. Que desde el principio vamos a tener a Sanguihuela Man. Dando por saco. Que en inglés creo que es... Sledgeerman o Sledgeman. No sé muy bien cómo es Sanguihuela ahora mismo. Creo que es algo así. Enfermería. Vale. Hay formas de frenarlo. Pero lo que es la munición, ya os lo decía, la nota del... Vale, aquí un croquis, aquí. La nota del paciente aquel. Que bueno, que por mucho que le gastes munición por un tubo, pues no va a pasar absolutamente nada. Lo vas a frenar y igual se queda en el suelo o lo que sea, pero poca cosa. Hay una nota en la mesa. ¿Quieres leerlo? Sí. Notas reparaciones. Aire. Canal 2B de esta web. Solo personal aterrizado. Bueno. Nada importante, salvo que tengamos en cuenta esa zona, ¿no? Entiendo. Vale. Y lo que digo. Por lo que queremos a Yoko. Por esto mismo. Doble inventario. Vale, hay cajas no sé qué. Tenemos una cinemática. Oh, el elevador no funciona. Estoy tratando de descubrir por qué. Parece que la electricidad en este piso es totalmente distribuida por una batería auxiliar. Veamos si esto funciona. Ole. ¡Ah! 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 ¡Adiós! Encima está sangrando. Bueno. Me encanta que en este tipo de casos la gente solo falle en el momento en el que te va la vida, ¿sabes? No puedes cometer errores y los cometes, ¿sabes? A ver, ¿lo tenemos aquí o dónde está? ¿Qué demonios? Aquí el zombie este. Se tiene que levantar. Vamos a eliminarlo por si acaso. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Vale, cuidado que hay aquí bichitos en el suelo, sanguijuelos. Hostias, 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 hostias. No sé cómo se quita esto. Fuck, 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 fuck. Vale, tenemos aquí... Vale, esto es lo que yo decía. Bolsitas de sangre, ¿vale? Esto si lo ponemos... Quita. Vale, cuidado, ¿eh? Que no quiero que se pegue de nuevo a nosotros. Vale, tenemos aquí un aerosol. Vamos a cogerlo todo. ¡Ah! ¿Qué dice Yoko? Aerosol ahí. Pues esas bolsitas de sangre para lo que sirven es... Nosotros las podemos dejar en el suelo y cuando venga el bichito este, sanguijuelamán, lo podemos dejar en el suelo y va a empezar ahí a chupar el suelo. No sé lo que va a hacer, a comer eso, a lamer la sangre en el suelo. No dura mucho, ¿eh? 30 segundos, 45 segundos y no es que haya muchas bolsas de estas por ahí. O sea que habrá que utilizarlo de la forma más estratégica posible. ¿Habéis escuchado eso? Que es un conducto de ventilación rompiendo eso. Pues es que ha salido el bicho. O sea que vámonos. Vamos al segundo. Vale, y desde el principio, como estáis viendo, podemos ir... A cualquier planta del edificio. Eso lo hace más complicado porque no sabemos dónde ir. Es más... ¿Sabéis? O sea, hay que llevar una organización mucho más brutal. Este hombre va con la escobilla del suelo. Jimmy, cógete aquí una cura. Hay un zombi por ahí. Vale, vamos a entrar primero por esta habitación. Vamos a ir por partes. ¿Esto qué es? Sala de enfermeras, ¿no? Sí, sala de enfermeras. Hay ciertas zonas donde el bicho este no puede entrar. Eso me alivia. Vale, ¿quiere pistola cogerlos? Sí. Vamos a guardarnos una bolsita de estas de sangre. Vale. Vale, cuidado con este bicho. Se va a levantar en cero coma. Pues no. Ah, más medicinas. Ok. Vale, aquí hay más sangre. Ah, pues no. O sí. Ah, pues sí. Las cajas bloquean el paso y no se ve nada. Una silla corriente. Así detendré las hemorragias. Vale. Aquí podemos venir. Y si estamos sangrando podemos curarnos, ¿vale? Balas de 9 milímetros. Ok, estupendo. Vamos a darle esta pistolilla a Jimmy o a Cindy. Oye, tío. No me... Vale. Vamos a acercarnos ahí rápidamente. El sangrado... Al principio cuando lo tienes estás en rojo. Pero si te curas... Vale. Sé que ha venido. Ya sé. ¿Qué vamos a hacer así? No, no, no. Tiene sangre en el suelo. Chupa ahí. Pesado. Vale, armario 6B. Vale, nos llevamos a esto. Si quieres lo se lee después. ¿Qué haces? Toma, 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 toma. ¿Qué haces, Cindy? Cindy, Cindy, no te acerques ahí, por favor. ¿Qué haces? Madre mía. Cindy, que tú eras una chica lista. Vamos. Vámonos. Pues por eso, vámonos. Madre mía. Ya que por si es difícil llevar la organización de esta gente como para llevarlo mientras hay un boss por ahí pululando. Vale. A ver, Cindy, sal de ahí. Sal de ahí y te doy esta hierba, la combinas con la roja. Y tienes una cura. Ven aquí. Vale, vale, ahí te he visto. Rápido, rápido. Cindy, 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 Cindy. Cógelo. Vale, bien. Vale, ¿qué más puertas tenemos? Esta puerta aquí no se puede abrir. Está cerrada a cal y canto. Ok. Hay un... Hay algo aquí. Nos tiene que golpear. Hay que golpear. Y va a decir golpear. Vale, y aquí sí se puede entrar. Hay algo ahí al fondo. Sí, una planta morada. ¡Curre! Cógela, cógela, Cindy, cógela. Por cierto, no sé yo si muere Cindy. Podemos entrar a su inventario de hierbas. Yo pensando en lo malo, ¿sabes? Si muere Cindy yo me quiero llevar sus cosas. Es que no sé qué pasa. No me acuerdo de eso. Por ejemplo, si utilizas a Yoko y Yoko guarda cosas en su segundo inventario. Si luego puedes meterte y cogerle todo. O sea, rollo. Me lo llevo yo todo. Cuchillo, no. No, no, llévatelo tú. Ahí te he visto. ¿Aquí qué hay? No hay nada, en serio. Con tu permiso esto me lo llevo yo también. Que no me fío yo de que lo uses bien. Vale. También va un poquito por cuestión del tiempo. Creo que cuanto más tiempo pasas una habitación, pues antes sale. Entonces también puedes jugar un poquito a entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, ¿sabes? Un poco coñazo, pero es lo que hay. Vale. Y desde aquí podemos bajar. ¿Bajar a dónde? Estamos en tercera. Hemos bajado a segunda. Y ahora estamos en primera. Pasillo primera. Primero. Vale. ¿Y qué tenemos aquí? Vale. Lo primero tenemos tres habitaciones. Una aquí. E interruptor de un cierre. No tiene corriente. Ok. Tenemos que dar la corriente. Tenemos algo aquí. Basura. Puerta por aquí. Puerta por allí. Vale. Esto parece como una zona sin salida. Sala de las taquillas. O es lo que parecía. Vale. Ah, pues sí, sí, sí. Tenía más puertas, sí. Pues entonces vamos a meternos un momento en la otra parte. Que solo había... O sea, ya no hay salida. Vale. Es ahí enfrente. Pero aquí, ¿qué ocurre? Es peligroso abrir la puerta. Se oyen aullidos de zombies. Ah, ya he mirado ese croquis. Vale. Me da a mí que en este escenario, la que nos siga siempre, es Cindy. Y Jimmy va ahí a su bola. Jimmy va siempre a su bola. Quedan aquí. Uh, ¿qué es eso, loco? Ah, fusil de tres cañones. Arma de fuego que dispara hasta tres balas seguidas. Uh. Eso está bien. Y está mal. Cierre. Vale. ¿Tan fácil? Tan fácil. Vale. Os voy a decir por qué esto puede ser bueno o malo. Al disparar tres balas, sí. Eliminas a los enemigos antes. Te los quitas de encima. Pero imaginaros que a un zombie le queda simplemente un disparo. Fuck, fuck, fuck. ¡Está el bicho ahí! ¡Está el bicho ahí! Levántate. No me la juego. Para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, si a un zombie le queda una bala, pues no tiene sentido disparar una ráfaga de tres. Perderías dos. Entonces. Puede venir bien, puede venir mal. Podemos gastar las veinte balas que tiene y tirar la pistola por ahí o algo. Entonces, no sé. A ver qué hacemos. Vale. Entiendo que tienes que pasar como un buen rato en otra habitación para que desaparezca del anterior el pavo este. ¿Quién tenemos aquí? Uh. Vale. ¿Por qué tenemos por aquí? Vale. Vamos a guardarla. Vale. No tiene salida en principio. Ah, no. Sí, sí. Sí que tiene dos. Sala de médicos. Sala de despacho. Vale. Vamos a coger esta también. Y vamos a combinarlas. Y ya tenemos dos curas. Yo creo que con esto... Ah, ¿qué ha pasado? Si no, las tengo que cambiar así. Sí, tiene pinta. Vamos a dejarnos una ahí. Por si hay que utilizarla, ¿vale? Que hay que sacarla de la mochila y todo. ¿Qué más hay por aquí? Se viene aullidos, tal. Es peligroso. Aquí se puede abrir también. Vamos a hacerlo, sí. Por dejarla abierta. ¿No se puede coger lo del otro lado? Están bien escondidos. Hay gente detrás de esa recepción. Ok. A ver. El tema de la dificultad, aparte en los enemigos y en los recursos, afecta muchísimo más a la hora de completar el nivel. ¿Qué hay por ahí? Vale, tenemos ahí un aerosol. Ahí se queda de momento. No nos... Cojamos todas las curas del nivel. No veo. ¿Qué hay ahí? Hostias, tío. Te tenías que pegar encima, huevón. Nota. Vale. Número. Luego lo leemos. Vale, vale. Joder. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí que al final nos revienta una triste sanguijuela. Lo que he estado comentando. El tema de la dificultad, pues, afecta un poquito, pues, al tema de objetos que salen por ahí repartidos. Es más difícil. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¡Hostia, Jimmy, Jimmy, Jimmy! ¡Ayúdame! ¡Jimmy, mamón! Puto, Jimmy. Ya sabía yo que no eras de aquí. Me ha fallado, Jimmy. Hostia, cuidado, ¿sabes? Esto se lo vamos a dar a ella. Cindy, Cindy. Dame esto. No. Se ha ido, ¿no? Se ha ido. ¿Estás bien? Me alegro. Yo no estoy bien. Por tu culpa. ¿Qué tenemos aquí? Hay algo escrito en la mesa. 30-0-9. 30-0-9. Vale, vamos a recordar eso. My life is shit. ¡Qué grande, tío! Yo lo siento mucho por repetir esta frase cada vez que esto la repita. My life is shit. La mejor frase de un Resident Evil, tío. Es que la han clavado, tío. No sé cuándo hicieron este juego. Vamos a hacer un... ¿Sabes? Tío, así súper gracioso. Una voz. Pues ese Jimmy, tío. ¿Sabéis típico momento? Yo qué sé. Que un grupo está en apuros o lo que sea. Pues... Jimmy es el típico que no sabe si en ese caso darle una hostia al loco. Estamos en problemas, ¿sabes? O agradecerle que quite así un poco de seriedad al asunto, ¿sabes? Pues ese Jimmy. Vamos a utilizar esto. Que con la tontería tenemos 14% de infección. O sea que vamos a utilizar eso. Y le damos de paso balas a Cindy. Vale, vayamos por aquí a ver qué hay. Y nos queda ahí otra habitación también. Seguramente dos. ¿Qué tenemos aquí? Sala de espera principal. A ver, de momento lo que tenemos que hacer, creo, es activar el generador principal, ¿no? También hemos obtenido... Bueno, he conseguido varias notas. Varias notas con códigos. Códigos de... No tengo ni idea de qué. ¡Hostias! Me cago en todo. Malditos ferals. Nope. De un sitio a otro está todo lleno de... Vale, a ver cómo nos lo hacemos con este. Iba a coger la otra pistola, pero no me ha dado tiempo. Chuchito. Firulais. ¿Quieres atacar pesado que no te llegue la bala? ¿Qué haces? Salta. Espérate que Firulais es deficiente, tío. Madre mía, Firulais, tío. ¿Todo para esto, Firulais? No muérete, hombre, por ahí. Madre mía, es que así no hay quien... Quien haga cosas, tío. Sala de reconocimiento. Vamos a recargar tranquilamente. Vale. Señora, ¿se va a levantar usted? ¿O está ahí por...? ¿Qué tenemos aquí? Se ha levantado, se ha levantado. Nos lo llevamos, de una. Una planta... No me acuerdo yo en este nivel que te... Que te envenenaba, pero al igual hay algún bicho que te envenena. Ahora mismo no lo sé. Por ejemplo, en el primer nivel te dan plantas azules, pero no hay nada que te envenene, ¿sabéis? Máquina de guardar, papa... Eso es lo que yo quería. ¿Qué tenemos aquí? Hemos estático. Esto es para el sangrado. Vamos a dejarlo ahí. Vale, vamos bien. ¿Qué pasa, loco? No responde, está muerto. Pues no pasa nada. ¿Qué tenemos aquí? ¿Eso qué es? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí en el armario? Bueno, no se puede coger. Hay maniquí formado. Objeto especial. Nada sobre las mesas. Tienes que basura varia. Vale, vamos a echar un guardado. ¿Guardar por ti? Así. Así. Vale, hay ciertos momentos en los que creo que no va a ser conveniente guardar. Como por ejemplo, si estamos a punto de morir, pues no vale la pena guardar, ¿sabéis? Mejor volver al anterior guardado y bueno, volver a recuperar un poco lo que es la... ¿Se muere? Gracias. Vale, antes de que venga el pavo este, ¿qué hay que hacer aquí? Tarjeta para nivel 1. Vale, vale. Bien. Radiografía de Chris. Ahora dicen es la radiografía de Chris Reffield. Vale, y esto comunica con este otro lado. Vale, entonces... Huevón, huevón. Es lo que no me gusta de este nivel, tío. O sea... Tienes que estar completamente alerta, ¿sabéis? O sea, no te puedes descuidar de ningún momento. No te metas dentro. Que no sé cómo se cancela este. Que va a salir el bicho este. Vale, una plantilla roja. Vale, de monta la dejamos ahí. No tenemos nada. ¿Alguna de estas aéreo paraliza? ¿Qué hace eso? Pero ¿qué hace esa punta? Vale, está el suelo, el suelo. It's the moment. Coge la munición. Me la llevo. Y me piro. Me piro que viene este pavo. Vamos a recargar hasta que aparezca. Ah, pues no. No aparece, ¿no? Vale, y tenemos tarjeta de nivel 1. ¿Qué podemos hacer con esta tarjeta de nivel 1? De momento, nada. Vale, entonces todo esto debería de estar más que explorado. Sala de médicos. Esa puerta no la hemos abierto. Sala de médicos. No hemos abierto esa puerta porque estaba el bicho ahí. O porque se nos ha olvidado. Vestíbulo. Ah, no. Esto es un ascensor, ¿verdad? ¿Verdad o no verdad? Es un ascensor. Sí, sí, lo es. Vale, aquí es donde la contraseña está. Pues vamos a cogerlo. Y hemos estado entonces tercera, segunda y estamos en primera. ¿Qué más queda? Ahora mismo. Primera B o algo así quedaba, ¿no? ¡Hostias! Vamos, vamos, vamos. ¡Que sí, que sí, que sí! Eres lentísima. Uno B. Vamos al primero B. Yoko, te veo frío. Vale, estamos en amarillo. Sala de reposo. Aquí es donde come la gente, desayuna o algo. Hostia, pues, desayunar yo no sé, pero... No me imaginaba esto. Vale, tenemos aquí un aerosol escondido, hay que recordarlo. ¿Se puede abrir algo de por aquí? No, un depósito de cadáveres, ok. ¿Qué tenemos aquí? No te metas dentro. Y te metes dentro. ¿Qué hay aquí? Porque lo has abierto, si no hay nada. ¿Loción crece pelo? What the fuck? ¿Echamos un guardado? Ah, no, de momento no. Vale, vamos a echar un vistazo. Hemos venido de por ahí y tenemos un par de habitaciones. Ok. Pues... Vayamos en orden, no entiendo. Esto es lo último que en teoría nos debería de quedar. En teoría. Ahora bien. Que nos hayamos dejado cosas atrás, seguramente. Eh, ¿has llamado a Slenderman, loca? O sea, ¿es Lecherman o cómo se llama? ¿O qué se escucha ahí? Mira, a ti te voy a eliminar porque me vas a enganchar el pie. Sala de control del ascensor. Aquí hay una parte... ¡Uy! ¡No! Hay que hacer algo ahí importante. Por eso sale este desde el principio. Hay una parte del hospital que me parece que solo pueden acceder Cindy y Kevin. Voy a hacer así. Y voy a hacer así. Por si acaso hay que utilizarlo en algún momento. ¡Señora! Ya le he dicho que me duele la cabeza. Por favor, no moleste. Vale, ¿qué tenemos aquí? Adiós. Te has quedado con las ganas. Mamón. Abracitos a quien yo te diga, eh. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿No muerto? Ahora sí. Vale, hay otro más por ahí, pero bueno. Vamos a volver. Que este bicho nos está haciendo todo el lío. Y vamos a volver a entrar en esta habitación. Lo que he estado comentando. Hay una zona de este hospital que solo puede acceder Kevin y Cindy, que es la azotea. Vale, el este sigue aquí. Nada, abracitos a quien yo te diga. Parte 2. Y he estado activando algo en el ascensor. Una clave, pero... ¿Qué clave? Me parece que es la de 30-09. Pero no va a funcionar ahora mismo con... ¿Sabéis? Con Yoko. Vamos ahí. Es para esconderse, seguro. ¿Qué coño? ¿En serio? Eh... 30-09, ¿no? Ok. 70-01, ¡70-01 corre que viene el bicho! Eh, sí. 70, tranquilamente. Fuck, 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 fuck. Estamos jodidas. ¿O no? Carta de la suerte. Y nos vamos. ¿Habéis visto? Eh... Esto no era. Yo qué sé, tío. Como para probar todos esos códigos. ¿Veis por qué... En su momento yo me liaba bastante. Tantos códigos, tantos números, tanta información. El bicho esté por aquí pululando. Tú teniendo que comprobar códigos, dígitos, de medicamentos, de historias. Es donde la clave del... Eh... Del... Este. Entonces... Te haces un poco el lío. Pero bueno. Vamos a mantener la calma. Cuando llegamos al 70% de infección... Huimos. Y no miramos atrás. Si alguien tiene que morir... Morirá. Vale, había otro por allí. No sé dónde está. ¿Dónde está aquí? Hola. Vale. Te elimino por si acaso. No sé si tengo que pasar por allí otra vez. Pero bueno, por si acaso. Vale. Sala de vertido de líquidos. Vale. Estamos en lo que es el subsuelo, entiendo. Donde la sala de maquinaria y toda la movida. Vale. Por aquí también ha estado Slenderman. Lo voy a llamar Slenderman, cariñosamente. Ya no sé que no se parece en nada, pero bueno. Vale. Demos aquí dos curas más. Es importante. Vamos a recargar. Hacemos un hueco más. Tú no deberías dar problemas, pequeño. ¿Cómo salta, eh? ¿Tú qué haces ahí? Hay algo aquí. Vale, ya sé lo que haces. Dar por saco. Llave de candado, eh. ¿Qué candado, loco? Llave de candado. La llave de un candado. Esta zona está clean. Está limpia. Martina. Teamedipo. Teedipo. ¡Gracias!